de la la barra la barra la barra tenemos los siguientes resultados medalla de oro para femenino bueno mejor dicho de 11 medalla de bronce aunque no lo crean con 4.90 metros nadie a ver si hablaste de mí va a mucho patrón citó se hablaste de viva viera como digo por este maestro dio por este maestro que es el segundo lugar con seis metros medalla de plata no rama y medalla de bronce digo de oro se lo lleva de oro de oro con seis sesenta metros se lo lleva a no permitir los lugares pero de las que menos hicieron aquí es culpa de ver mira ahí sabe los lugares que se cobre ok entonces medalla de bronce con nueve punto nueve punto veinte metros se lo lleva la chicle el segundo lugar con nueve punto treinta metros se lo lleva por diez centímetros la jennifer y el primer lugar con nueve punto cincuenta y cinco increíble pero es cierto medalla de oro y y de verdad de verdad sí no lo puso para nadie no la supera nadie no la supera nadie el sacudo loco con la corrida a ver como hizo pero mamá no que no lo quieras mamá no fue mamá 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 ¡V mamá 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 al primer lugar de estudiante y el valor es el esfuerzo el esfuerzo tercer lugar y vos primero medalla de oro en esto de los hombres hay sorpresa aunque ustedes no lo crean está así el tercer lugar con 20.40 y medalla de bronce es para juan decirle tercer errores y le de chocolate juan medalla de plata con 23 puntos 60 metros perdón 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 aquí hay una confusión porque gordo melo también se había equivocado en esto y según el orden como se movió juan se queda con el cuarto lugar cuarto lugar juan ah 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 ok entonces como los lugares se cambian el tercer lugar que antes era segundo con 23.60 metros medalla de plata digo de bronce para el chelito segundo lugar con 31.6 metros se lo lleva medalla de plátano además y nada menos que el diablo aunque no lo crean la medalla de oro se va para yo con 33 metros de distancia 33 es nada más y nada menos que para el niño de oro y el niño de oro niño de oro niño de oro con un intento de este niño de oro se gana la medalla de oro con uno solo el palma de julio que no al final no nada se llevó y el juego y el diablo el segundo lugar como es la vida no beso ve como quien no va a estar orgulloso con de ese hombre que no está orgulloso de este hombre ok me lo la prevención si vaya vamos a la premiación pues teníamos otro otro juego más pero ya por el sol cuestión de sol ya no nos da no mira está donde llegó lipe mire lipe llegó hasta por aquí y el rancho estaba aquí hacia aquella línea va es cierto cierto tiene una fuerza abismal una fuerza de animal si faltaba pero me informa producción de que por sol hay un error que pasó que pasó que la ganadora en primer lugar no es esa y se hicieron malas cuentas como está eso melo como está eso quien es la ganadora entonces digan ustedes la ganadora es la Casey la Casey que te las pague la Casey pero no allí que no me voy a perdonar no no jueguen con la niña la niña ah ok bueno ese es el alma yo no lo le voy a tardar y como vos mirabes la nube la pegaron no por eso no le digo como lo estás ya me voy a poner que caos melos yo haciéndole burro a la Angie ya que quisieras a quien le dice es que toda la bicha nos pusimos de acuerdo para perder para que la Angie ganara ah por eso que lo tiraban mal verdad por eso que yo lo tiraba ahí bien es justo para que se había esforzado el único para más de todos los de aquí nadie el sapo no lleva medalla no se ha ponido nada yo creo que tampoco pay paterna ay no mi niña miren todo el día no quiso salir ahora ahora está la puesta del sol vamos mi amor románticamente besémonos y no que barbaridad no claramente que el espacio va pero van con una noche empezaron con todos solo de blanco anda vestido y niñoles bien lento y despacio no que aléjese por favor un metro de distancia y así lo quiero ver siempre gracias gracias ok entonces vamos a la premiación vos no viste nada es el cupido blanco oíste ok ok la premiación oficial no viste nada bueno si ganaste la medalla de la bicicleta parece entonces según los resultados que vimos la medalla de bronce en el femenino para es para la chicle ahí está es el de oro es el de oro es el de oro es el de oro dice es el de oro ahí está hija ahí están ganando tres años es el lugar es el de ya la vejez la vejez es el de oro ok tercer lugar medalla de bronce para daisy segundo lugar para eman jennifer esa primer lugar para san crudo lleno En la rama masculina, el tercer lugar es para el Chele. ¡Bravo, Chele! ¡Bien! ¡Orgullosa esta de las dos de las que están afuera! ¡Afuera! Bueno, usted tiene que ponerse la fila, porque si te digo, no debe perderse. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Demasiado! ¡Segundo lugar se lo lleva nada más y nada menos que el Diablo! ¡Sí! ¡Eso, Diablo! ¡Una más! ¡Eso! 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 ¡Oiga la bota que vos le tiras! ¡Dejado, niña! ¡Y aunque ustedes no lo crean, el niño de oro Felipe, la medalla de oro! ¡Más caras! ¡Más caras! ¡Más caras! ¡Más caras! ¡Para más Lipe! ¡Lipe! y y paterna de grupo pobrecito desgraciada la que está ahí demetida entonces vamos a contar los puntos de medalla que tenga más puntos se llevan 50 dólares de parte de oma y y ya 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 lejera cuente los puntos por favor lo que llaman medallas lo que tiene más medallas el grupal vale entre los puntos la de grupo y las individuales estas son las de grupo y estas son las individuales cuantos? una de oro no se 2 y 1 3 y 1 3 y 1 5, 3 y 1 las de grupo la de oro bajaba 2 puntos y 1 entonces la de oro vale 2 2, 2, 4 y 1 5 no hay ajá por eso 2 y 1 entonces sería 6 2 5 ahí 5 más 6 más 10 más 3 5 más 13 18 puntos 18 ¿Vos cuánto tenes? 5 5 5 3 11 12 12 13 13 12 hasta ahorita va el diablo en primer lugar alguien más que ha hecho más que el diablo no, el hizo 13 y dice 15 no, el hizo 13 y dice 15 no, el hizo 13 y dice 15 no, el hizo 18 y dice 15 no, el hizo 18 y dice 15 no, el hizo 18 y dice 15 y aquí en cuándo hay y aquí en cuándo hay 1, 2, 3, 4, 5 ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Cuáles son grupales? falta uno grupal de fútbol ¿aí no hay ningún grupal? aquí no ok, entonces tiene 5 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 entonces con la de plata 14 como la grupal de cuenta la de oro por 2.4 puntos ahí 4 más 4 mamá más 15 y todos estos lugares clavado fútbol creo no fútbol es grupal en igual cuantos 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 ganaste entonces no sólo ciclismo ciclismo y clavado ganó y ese es la que ganaron pero porque es ella que la ganó ya se ha ganado tenemos aquí tenemos un ganador por lo que veo pero aquí tenemos 5 10 15 20 26 36 39 40 40 60 puntos es cierto y dos grupales son 10 puntos 10 puntos más de plata grupales 12 12 puntos ok vamos a ver chuga que tiene ¿cuánto tiene? la vuelta de gato y la de la arco y la que es grupal ok 3 6 y esta grupal 3 6 más 5 9 y una grupal 10 12 12 5 y 3 3 3, 11, 12 más 2, 14. No, esas son mías. Que no me acuerdo, a mí todo se me olvida. Yo anduve dejando perdida hasta por lado. ¿Cuántas andas a agrupar después? Yo tengo fútbol y... no, fútbol y bar. ¿Y la otra agrupar? La otra es bole. ¿Y una que ganamos? La otra es del salto y de ahorita de... La otra agrupar. Yo voy a llevar 6 puntos. 6... ¿Quién? La norma. 15. Yo no llevo muchas, hay que estar a la cata. Ok, entonces el diablo es 18 puntos. ¿Alguien más que hay más 18? Yo cama. A ver. Yo no me voy a contar las mías. Llego al sapo y no la voy a mostrar. ¿Cuáles son tuyas, tuyas? Solo una de primero. Vale, 5 puntos. Ya, ok. Como 8 puntos, está bien. No calificas. Todavía le gano yo. 6, 6. Ok, entonces, ¿qué más medallas o más puntos de medalla consiguió? El diablo con 18 puntos de medalla. ¡Sí! Sumado a las individuales con las grupales. Así es que casi solo el primer lugar yo voy a llevar. Si es que esa es porque este Felipe la arrebató, ¿no? Sí, hombre. Estuvo demasiado cerca, demasiado. Hubiera hecho 20 puntos si no hubiera sido por ese. No, 20 hubiera hecho. 20. 20 porque dos puntos más. Eso y el diablo es el primer lugar. Lo voy a preparar yo como el diablo me preparó por ese. El diablo nunca superó algo. ¡El segundo lugar! El diablo nunca superó algo. Es que al Ipe nunca le puede ganar. Nunca le puede ganar. Me diga que ha hecho, viejo. No. Porque dos por dos Tres puntos Tener razón Ahí vean cuándo hacemos la competición Ahí vean cuándo hacemos la competición No, no, no Bueno, entonces Omar El Diablo se gana los 50 dólares Henry, Henry Ok, Henry te va a hacer la transferencia Ok, muchas gracias Así que gracias Gracias a Omar Gracias Y el segundo lugar se le lleva a la que se hace enferma todos los días Junto con un empate de la Norma Así va, empate va Ok Imagínate noticieras enferma o copi, te hará un poquito más Ah, creo que hoy en la mañana me escriben Mire, fíjate que amanecí mal Está bueno, pero vamos le dije La Norma y la Jennifer Pero le han puesto de nombre la que siempre se han enferma No, la Jennifer No, si a ella le gusta a ella La envidia con la pobre señora La envidia Yo estoy Le estoy diciendo Hasta ahí Gran chambrosa La renovada enferma Esto no lo hubiera La mexicana anterior Ahora ya La mexicana Ya nueva Ya nueva Me he dado cuenta de algo Yo Que en estos últimos días Tenemos dos cambiadas y renovadas Vos y la Carmen Sí La Carmen Venga Carmen Por favor Venga, venga, venga Viera la actitud con la que vino ahora La Carmen Fue púchica Se ganó la medalla de oro Por gracias a ella El equipo se ganó la medalla de oro Se llevó el MVP Se despide del torneo de voleibol De partido Y hasta fue referi del partido de hombres No cambies Sí Bueno, sí cambia Pero no cambia Abrazo 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 Como digo la Nayela Que yo lo son amor Últimamente Ay no, que aburrido Solo amor y amor Ya estaba llando Si salve ahí Que no le de comida Que es mi casa Gran cariza Bueno entonces Hasta aquí llegamos Con estos Juegos Olímpicos Nos vemos En la próxima Y tercera edición Ah bueno Pero Pero Está pendiente El reto con el desgraciado Que no creas Que va a quedar así también Sí, sí Marcio Ah no, sábado La otra semana Ahí que está pendiente De eso Pero vamos a avisar Miren like A la página Y compartan Alme like Y suscríbete